En este video les voy a enseñar como forrar una torta con buttercream. Lo primero que hago siempre es poner un poco de buttercream en la base para que se pegue el primer queque y no se mueva. Yo acá estoy usando un carrot cake. Este carrot cake es súper parejo entonces no necesito nivelarlo. Si no sabes cómo nivelar voy a dejar un video abajo. Lo primero que hago es poner un círculo de buttercream alrededor de todo el queque y eso lo que va a hacer es hacer como una pequeña represa para el relleno. Entonces así no se va a salir. Yo acá estoy usando un relleno de queso crema. Es importante que el relleno también quede parejo y así vas a evitar que el queque te quede como chueco. Si tuvieras esas reglas para medir y nivelar úsalas. Si no, también bajas y que tus ojos estén rectos con el queque y así vas a poder ir viendo si está chueco o no. Ponemos la segunda capa del queque y vamos a ir ajustando para que todo te quede recto. Repetimos el paso de la represa de buttercream y de nuevo le ponemos el relleno de queso crema. Para la última capa de la torta a mí siempre me gusta usar la parte de abajo porque te queda súper recto. Y me parece que es súper importante que los queques estén fríos porque se dejan manipular mucho más fácil. Yo los horneo el día anterior, los dejo en la refrigeradora y al día siguiente los armo. Ahora vamos a comenzar a llenar todos los huequitos que nos han faltado alrededor y vamos a esparcir la crema para que agarre todas las migas. Esto se llama el crumb coat. Esta receta en particular no bota mucha mía por eso que no me preocupé en ponerle tanto arriba. Y limpiamos un poquito la base con la espátula y se va a la refrigeradora por unos 15 a 20 minutos. Bueno, entonces ahora le vamos a poner en la parte de arriba bastante buttercream. Yo acá tendría que usar buttercream de tres colores para una torta. Y comenzamos con el más clarito arriba. En parejas, en parejas lo más que puedas es la parte de arriba y todo lo que sobra, todo el exceso que está al costado lo vas a ir bajando. Yo en esta torta en especial tenía que tener un efecto en degradé de más clarito a más oscuro. Entonces ahí estoy cogiendo el segundo color que es un poquito más oscuro y lo voy a ir mezclando con el de arriba. Acá ya estoy cogiendo el último color que es un celeste un poquito más oscuro y lo voy a llenar por toda la torta. Ahora, con el alisador vamos a pasar yo prefiero pasar como que trazos largos y no tan tan rápido. Acá sea rabio porque le he tenido que acelerar bastante el video si me iba a ser eterno. Pero es básicamente ir pasando si es que ves un hueco rellenar con el buttercream y seguir y seguir hasta que te quede lo más parejo posible. Y para alisar la parte de arriba simplemente coger el alisador e ir sacando el exceso hacia adentro y siempre limpiarlo entre cada pasada. Y eso es básicamente todo. Al final del video van a estar las fotos de la torta terminada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!